5 momentos desagradables acontecidos al escritor bestseller Luis Beitia. Número 1. No coman carne de delfín. El escritor Luis Beitia fue invitado a una campaña publicitaria en Japón titulada Protege a los delfines en el año 2014, el cual el autor aceptó con mucho gusto, ya que de esta manera podría apoyar a estos animales a no ser maltratados. Este video lo realizó con el actor Fabian Sos. Todo iba muy bien en la mencionada promoción de este video informativo, hasta que algunas personas de México empezaron a burlarse de por qué el escritor Beitia decía en su video que no se debe comer carne de los delfines. Realmente, este video era para darlo a conocer al público de Japón. Y ahí sí tienen este tipo de problemas, que es matar y comerse a estos grandes peces. Así que, el video se siguió promocionando a pesar de las risas de varios seres humanos. Simplemente, las personas no comprendieron que esta situación suele pasar en algunos países orientales. Número 2. El duende cachito en la época de la preparatoria. El escritor Luis Beitia se encontraba en la etapa de la preparatoria, donde a muchos de los estudiantes les agrada molestar y poner algún apodo a sus compañeros de clases. El escritor Beitia no estuvo exento de esta situación. En esos tiempos, la caricatura japonesa, que era muy famosa, se llamaba Princesa Caballero, creada por el talentoso japonés Osamo Tezuka, en la cual se trataba de una princesa que debe ser criada como un niño para cumplir la voluntad de su pueblo, y también decir que en el cielo se asignaba el sexo de las personas. Pero por un error, o más bien, por una travesura que hizo un duende llamado Cachito, quien es enviado a la tierra para realizar esta corrección. Rápidamente, los estudiantes le encontraron un cierto parecido al duende cachito con Luis Beitia, ya que con sólo 14 años de edad, él tenía una baja estatura, era muy delgado y con un fleco muy semejante a este duende. El autor Beitia lo tomó con mucho humor y, lejos de molestarse, le causaba mucha, pero mucha gracia esta situación. Número 3. Detención preventiva en un aeropuerto internacional norteamericano. El escritor Luis Beitia fue invitado a promocionar uno de sus libros de su autoría a la ciudad de Toronto, Canadá, pero al realizar su escala técnica en uno de los grandes aeropuertos internacionales de los Estados Unidos, un agente del personal de migración decía que el pasajero Beitia tenía un documento muy importante falsificado. Así que, este oficial prefirió llamar a los policías norteamericanos de esta terminal aérea para que éste fuera detenido preventivamente y se le realizara una revisión exhaustiva de toda su documentación. El escritor Beitia se mantuvo tranquilo durante varias horas de este proceso y aislado de los pasajeros. Aunque él les comentaba a los oficiales que durante varios años él viajaba bastante a este país norteamericano, ya que el escritor se dedicó muchos años a trabajar en la industria sin chimeneas llamada turismo. Finalmente, y después de una ardua revisión a sus documentos oficiales, los agentes salieron a disculparse y decir al escritor Luis Beitia que era admitido a Estados Unidos de Norteamérica y que era bienvenido. Número 4. Peligrosa varicela Zoster. El autor Luis Beitia pasaba por una tristeza muy fuerte, debido a que había perdido a un ser querido, una persona muy cercana a él. Y el escritor Beitia se refería a este ser humano como el mejor ángel seleccionado por el universo para que lo guiara y lo protegiera en todo momento. Por supuesto, la madre del autor Beitia había fallecido. Así transcurrieron los días. Él siguió con su ritmo de trabajo y todas sus actividades rutinarias, hasta que su sistema inmunológico se debilitó. Y él sabía que estaba expuesto a cualquier germen, virus o bacteria, hasta que se contagió del virus de la varicela Zoster, que él, al tener más de 40 años de edad, resulta ser muy peligroso y dañino para el organismo de las personas. Así que tuvo que pasar por una situación de malestar en general, bastante cansancio, muchas ampollas en la piel y fiebre. Pasaron varias semanas con esta desagradable situación. Afortunadamente, todo esto lo vivió dentro de su propio hogar, hasta que empezó a recuperarse lentamente y todo volvió a la normalidad. El escritor Beitia comenta que esto es una experiencia más en vivir situaciones donde tienes que probar tu fe y confianza en la vida. Número 5. Accidente automovilístico en el año 2007. Era el año 2007 cuando el escritor Luis Beitia se disponía a estar en su día de descanso, en una playa cercana a la ciudad de Mérida, Yucatán. Todo iba muy bien, era un día hermoso lleno de sol, hasta que en ese momento un automóvil invadió su carril, y Luis decidió dar un volantazo, chocando abruptamente con un muro de contención de concreto. En ese momento, la parte delantera de su coche compacto quedó desbaratado, pero no acabó ahí, ya que el coche del escritor había girado 180 grados e invadía uno de los carriles de la carretera Puerto Progreso-Mérida. Así que, segundos después, un tractocamión se dirigía directamente hacia él, y recibió un segundo impacto, dejando el coche desbaratado en la parte trasera, y aventándolo aproximadamente 15 metros. El escritor Beitia pudo experimentar la sensación de salir de su cuerpo físico, y sentir esa hermosa paz y silencio, que se siente cuando ya estás en otra dimensión de la vida. Por supuesto, es fuera de este hermoso planeta Tierra. Finalmente, fue una fuerte experiencia, ya que su coche lo pagó en 3 años, y lo perdió en 3 minutos. Aunque realmente, con un accidente de esta dimensión, pudo haber fallecido, y sin embargo, sigue agradecido con el universo, con una nueva oportunidad de vida. El escritor bestseller Luis Beitia, nos comenta que es importante conservar el pensamiento positivo. Esto te ayudará a que le des más importancia a todo lo bueno que hay en la vida. Por supuesto, cuando vemos lo positivo de algo, nos dejamos el lado negativo. Simplemente, entendemos que detrás de esto puede haber algo que no esté tan mal, o incluso, que sea positivo para nosotros, aunque en el momento no podamos verlo del todo claro. Hay que pedir mucha paciencia y sabiduría al universo. Muchas gracias. Gracias.